¿Qué pasa con la Secretaría de Obras Públicas? Acorde a lo que uno planificó, así que la verdad conforme con esto, con ver lo que los vecinos también evidencian de estas obras, me parece que esto es lo que hace que también la gestión se palpe, se pueda observar, se pueda tocar, porque la gente ve que se puede entender que en la gestión municipal hay una necesidad de resolver los problemas de la gente, que es esto de los baches, de los pozos, que tanta problemática le generó a los vecinos y vecinas que pasan todos los días por estas calles. Para todo el que no conoce, sabe que en las cuestiones administrativas municipales los expedientes tienen unos procesos. Nosotros quedamos después del año pasado con algunos programas nacionales y provinciales que tenían algunas estrategias de bacheo, de asfalto en calles determinadas. Bueno, todo eso se tuvo que reprogramar por fondos, obviamente por la situación económica del país, por los fondos que obviamente de la nación por ahí no volvieron. Las empresas estuvieron también trabajando para poder terminar de cerrar esos expedientes, porque hay que entender que si esos expedientes no se cierran, uno no puede continuar con procesos propios. Digo, en el caso de las Toninas, de Martuyú, estos casos son particulares, estos casos se llevaron también a la posibilidad de que se pudieran hacer desde la estructura provincial, desde la estructura nacional, pero nos parecía que iba a tomar demasiado tiempo, entonces Juan de Jesús como intendente decidió hacerlo con fondos propios, con fondos municipales, y así se están llevando a cabo. Somos Radio Noticias.